¿Qué es el presidente de la Asociación San Martiniana de Resistencia? Y él, precisamente el presidente, el doctor Rolando, inició el día miércoles, hace unos días atrás, la primera charla. Tenemos otra que va a estar a cargo de un miembro también de la asociación Ahora, seguramente ustedes tienen más datos que yo, y yo, próximamente en julio, una tercera charla que estará a cargo del arquitecto Nelson Lescano, o Ledesma. Y en agosto, una a cargo de la doctora Ana María Fernández Trochler, y voy a concluir con la mía en el mes de septiembre, que va a estar referida, porque se va a dar creo que la Feria del Libro, aquí en Resistencia, sobre la ficción a la lectura que tuvo toda la vida el general San Martín. Es un año muy especial, porque es el del Bicentenario del Cruce de los Andes, entonces hay que aprovechar esta feliz coyuntura, ¿no es cierto?, para infundir en los argentinos ese espíritu sanmartiniano, que no fue sino el de un hombre correcto, que tanto necesitaba. Bueno, la verdad que tuvimos una primera experiencia, que fue el día miércoles, con la escuela primaria número 30, San Martín, en donde, bueno, tuvimos el ciclo inaugural con los jóvenes, los niños y los docentes, que realmente acompañaron la jornada, y se siente el espíritu sanmartiniano, y los chicos pudieron conocer un poquito más a su patrono. Así que, bueno, luego fuimos a la escuela número 2, bueno, me parece relevante contarlos, porque la verdad que tenemos dos escuelas muy centenarias, digamos, en donde se lleva el nombre del Libertador, y era muy importante recuperar esos valores sanmartinianos. Exactamente, bueno, los disertantes fueron los integrantes de la Asociación Cultural San Martíniana de Resistencia, y ellos fueron los que adaptaron las charlas, y la verdad que impecable, porque hicieron talleres, y los chicos realmente pudieron conocer un poquito más la vida de San Martín, y su amistad con el General Belgrano. Bueno, hoy seguimos en este ciclo de charlas, bueno, terminamos el mes de junio con el Cruce de los Andes, y en realidad esto surgió en el marco del Bicentenario del Cruce de los Andes, también el doctor Andorfi nos dijo que hay tres Bicentenarios, así que, bueno, durante todo el año vamos a estar resaltando estas hazañas heroicas de nuestro Libertador. Gracias. Gracias.